Hoy nos enorgullece presentar a toda nuestra comunidad académica a la directora del campus Ibagué Espinal, doctora Patricia Izquierdo Hernández, como la ganadora en la categoría A Mejor Funcionario en el Nivel Estratégico, reconocimiento realizado en la celebración de los 60 años de la Universidad Cooperativa de Colombia, exaltación que fue otorgada el 14 de noviembre en la ciudad de Medellín por parte del Consejo Superior de la Institución y el Comité Rectorado. Patricia Izquierdo Hernández, orgullosamente tolimense y contadora pública de profesión, desde su ingreso a la Universidad Cooperativa de Colombia en 1999, ha ido escalonando sitiales de privilegio, siendo en primera instancia coordinadora del programa de contabilidad pública y simultáneamente coordinadora del programa de administración de empresas. Años después se desempeñó en los cargos como directora del Centro de Investigaciones, jefe de planeación y coordinadora de posgrados y directora académica, cargos estos ejercidos en el Espinal. Su gran reto profesional llegó en el año 2013, donde fue designada como directora de la sede Ibagué y actualmente directora campus Ibagué Espinal. Patricia Izquierdo Hernández ha sabido llevar con firmeza la rienda de la universidad y demuestra que un liderazgo organizacional asertivo en cada una de sus acciones influye directamente en el comportamiento de toda una comunidad, repercutiendo en gestiones positivas. Se convierte en una influenciadora auténtica para todos. El rol de la doctora Patricia va más allá de dirigir y coordinar los procesos académicos administrativos del campus. Es motivar a su gente al logro del más grande objetivo, la acreditación institucional. Y para poder lograr esto, la doctora Patricia apoya, realiza seguimiento a su equipo de trabajo y sobre todo, los hace sentir que no están solos, los fortalece en aquellos momentos de dificultad. La doctora Patricia se enorgullece y se siente respaldada de sus buenos empleados, gente eficiente, dedicada, responsable con la que cuenta el campus Ibagué Espinal, donde cada uno da lo mejor de sí, ayudando a posicionar con sus acciones a la universidad en el mercado educativo y cumplir a cabalidad sus responsabilidades. Las organizaciones necesitan a directivos que sean líderes, que sean estrategas, que tengan una misión clara y sean obsesionados por cumplir con las metas, que sean en contacto continuo con la gente y actúen según principios y valores. Esto claramente la define usted, doctora Patricia. No son suficientes las palabras de agradecimiento para esta gran líder que cualquier empresa de la región, de Colombia y del mundo quisiera tener entre sus filas. Para nosotros, trabajar con usted es un gran orgullo. Por todas aquellas cualidades que le hacen un líder transformador, es que nos comprometemos a trabajar con dedicación, compromiso, mejoramiento personal y sobre todo, con las ganas de hacer y lograr el gran objetivo, la acreditación institucional.